el texto. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Nada, les quería compartir un pequeño texto. Bueno, yo soy escritor, escritor de Vichero. Y nada, mi forma de contar las historias del barrio es a través de poemas, de escrituras y demás. Así que si me dan un segundito. Perdón por lo desorganizado. Pero tenía acá a mano. Bueno. Ahí va. Me molesta un poco que algunos digan que la cultura del trabajo se perdió. Porque en el barrio, si te parás en la puerta a las 5 de la mañana, la gente ya se está yendo a laburar. Y vuelven cuando el sol se esconde. Porque en nuestro barrio es semillero de laulantes, de estudiantes y de buenos vecinos. ¿De qué trabajamos los y las que vivimos en la villa? Si se lo preguntamos a nuestros viejos y abuelos, tal vez nos respondan que tuvieron que romperse el lomo. Que les implicó mucho desgaste físico y mental. Y por este motivo no hayan podido disfrutar de otros detalles de la vida. En el presente, tal vez la cosa sea un poquito diferente. Todo el esfuerzo de nuestros antepasados nos sirvieron de pilar para que hoy podamos tener opciones. Como terminar la escuela o elegir una carrera universitaria. Podemos encontrar siempre la forma de poner el pan sobre la mesa. La creatividad nos sobra. También la solidaridad a la hora de compartir lo poco que tenemos. Hay varias cosas que destacó de nuestra comunidad. Como la alegría que hay en las calles, la música, las comidas caseras. Pero lo que más resalta es la voluntad que tenemos a la hora de darle una mano a otro vecino. De alguna forma siempre nos sentimos identificados con las ganas de ayudar al que más necesitan. Podemos tener muchas identidades. La ponte, las pelitas, la loma, la laguna, el chico, el atabal, el chaco, entre algunos. Pero a la hora de darnos una mano entre todos, no hay nombres que nos dividan. Todos somos citatricos. Bueno, nada. Cuando hablo un poquito de nuestro antes pasado, me refiero también a todas esas personas que hicieron posible que hoy, de alguna manera, estemos un poquito mejor. Un poquito y digo un poquito, porque es realmente un poquito, pero como el padre de Tedechi, que fue un cura revolucionario que estuvimos acá en el barrio, quien fue, quien se organizó, organizó a los vecinos para que tengamos la luz, el agua, ayudó a los migrantes. Yo soy paraguayo también, así que estoy muy agradecido de que nos haya dado una mano para que nosotros podamos construir hoy oportunidades nuevas que tal vez en nuestro país no hayamos podido tener por las dificultades que se nos presentan. Pero todas esas personas hicieron que hoy podamos avanzar un poquito más en cuestiones de derechos, que al fin y al cabo son derechos humanos. Así que nada, agradezco un poquito a toda esa gente y a todos los que hoy seguimos reivindicando la lucha por nuestros barrios y nuestros derechos. Gracias Esteban. Sí, te escuchaba y escuchaba el video y un poco me hacía acordar a mi propia historia. Yo soy hija de inmigrantes también y llegamos a Wilde, muy cerca de Aida Itatí, en el año 70, y mi vieja, que es española, salía con los vecinos y iban al ferrocarril a buscar durmientes para armar un caminito, iban a la municipalidad para pedir luces para las calles, para el asfalto, y lo que rescato muchísimo, que a mí me da como una añoranza tremenda y una envidia sana, es el sentido comunitario, que acá nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no existe, parece, o no sé, no se ve por lo menos. Pero en Wilde sí se veía y por lo que ustedes cuentan, Bueno, yo lo sé bastante bien porque tengo algunos amigos de Wilde que viven en Itatí, y ese sentido comunitario es magnífico, ¿no? Si pudiéramos mantenerlo vivo y pudiéramos contagiar a otra gente para que podamos recuperar de alguna manera esas historias, sería algo genial, ¿no? Sería algo genial. Esto que ustedes dicen, la buena relación con los vecinos, yo me muero acá, ese sentido comunitario de pertenencia es algo fabuloso, fabuloso. Bueno, no sé si quieren que sigamos viendo un poquito más el video. Juanpa, si pudieras. Hoy en día, lo que yo veo es que mucha gente se vuelca a ayudar a un vecino, a darle una mano, a ver si necesitan algo, pero siempre cosa de vecino, nada de contar con gente que tiene más, que tiene menos, simplemente por el esfuerzo de la gente, y que si no fuese por eso, como lo ha pasado un montón de veces acá en el barrio, de que la gente se ha agarrado una pala a cada uno, y hemos hecho una zanja para que tengamos agua, pero gracias a los vecinos, eso es lo que tiene la gente, también se ayuda mucho, no estamos viviendo, no estamos viviendo, no estamos viviendo el poder político, ni temen prensar de nadie. Cambió mucho, la gente hoy se ayuda mucho, hay muchos espacios donde comedores y gente que estuvo presa, que robó, que tenían una vida de mierda y hoy lo ve y están rompiendo madera para cocinar una olla popular para la gente, y tratan de que otros pibes no pasen por lo mismo que ellos pasaron, la verdad que es algo increíble esto, de que haya tanta colectividad entre vecinos acá en el barrio Itali, y seguro que en otros barrios también debe ser lo mismo. Yo creo que sí, se dio mucho al principio de la pandemia, cuando la gente se solidarizó bastante, como que todos se pusieron de acuerdo, y en cada esquina había una olla popular, había unión, que compartimos muchas cosas que por ahí nos lleva a unirnos para poder afrontar algunos problemas cotidianos que tenemos en la vida, ¿no?, así, sociales, digamos, que tienen que ver con lo ambiental, no sé, el recurso como el agua, la vivienda propia, ¿no?, la mejoría. Por ejemplo, acá hay una comunidad muy grande, la paraguaya, que yo lo que observo es que ellos se unen mucho, los familiares, los vecinos, para poder construir su vivienda propia, y eso como que hacen una vivienda, van todos juntos a otro lugar y realizan la otra vivienda, y eso me parece como algo muy comunitario, muy bueno, bueno, los recursos, como que siempre está bueno, como la comunidad misma busca solventar algunos recursos que por ahí nos cuesta padecer a todos, eso es lo que compartimos nosotros, digamos, la falta de recursos y también la obra de ser solidarios y de trabajar. A veces también como que se fue perdiendo algunas cosas, pero se fueron rescatando otras cosas también. En realidad nos tratamos de ayudar entre todos acá, y nada, que sea una mejor convivencia entre todos los vecinos, que es lo que ahora veo que con la nueva generación algunas cosas se están perdiendo, pero sé que todavía hay gente buena y que sale a trabajar todos los días, y acá nunca va a faltar el trabajador y tampoco el malviviente, pero es como en todos lados, yo no te lo puedo decir que porque estás en la villa son todos malvivientes, no te lo puedo decir. Creo que en Itatí hay mucho, esto que llamamos solidaridad, eso compartimos todo. Pasó con el tema de la pandemia, cuando en Itatí se empezó a poder concientizar sobre el tema de la pandemia, los vecinos salieron a ponerse, como decimos nosotros, en la camiseta por el barrio, por los vecinos y las vecinas, y se generó lazos de uniones, que yo nunca lo había visto desde que soy chica, el trabajo comunitario, los jóvenes pudiendo dar una mano a cada vecino, llevándole las bolsas de alimentos, bueno, esto, algo en común, solidaridad. que comparten y el laburo, gente laburadora, el sacrificio, el estar con el vecino, ¿no? Porque podemos tener una vida con el vecino social que en otros lados no la encontrás. Eso se comparte mucho. Las culturas, las culturas de otros países, que vas conociendo, paraguayos, hoy en día muchos venezolanos, y eso está lindo. En otros lados no lo vamos a encontrar. Yo creo que los vecinos, la solidaridad que tienen los vecinos, hablo por mí, por los vecinos que tengo acá, son gente que si vos vas y le decís que necesitas una mano con algo, no van a tener problema en ayudarte, he participado también cuando hicimos, hacía alguna merienda en el bajo y también a la gente buena, gente solidaria, que siempre está ahí aportando su granito de arena. No, ahora no compartimos nadie, nada, somos todos malos, envidiosos, codiciosos. Pero sí somos, es verdad eso. Yo pensaría que el respeto, más que nada el respeto. Bueno, vecinos, somos todos, acá por lo menos, son buenos vecinos, compartimos todo lo que se puede acá. Acá lo único que hay en la zona que nos perjudica un poco es que no tenemos agua. Estas cuadraces de que yo vivo hace 50 años no hay agua. Tenemos toda la vuelta ahí, pero acá no, nunca. Después compartiría todo lo que se puede, con los vecinos, con lo que sea, con quien sea. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Creo yo que, que muchas veces cuando, no sé, todo el mundo habla de, ¿sálvese quién fue? o como de, 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 de que cada vez como que nos, nos acorrala más en, en resolver los, los problemas, de una manera más individual, o aislándose, nosotros mismos, buscamos entre todos, buscar una solución. Esas cosas me parecen muy buenas, no sé, ollas populares, trabajar en conjunto con los vecinos, me parece que está bueno. Y tiene muchas cosas, qué sé yo. A mí, bueno, que estoy justamente acá, atrás de tal escudo, el potrero es una de ellas. Hay muchos, sí, hay muy buenos jugadores, muchos cracks, que las rompen jugando. Y que bueno, que si por ahí, hoy no tienen la suerte, de estar jugando en un club grande, es por, por las posibilidades. Acá, obviamente, todos no nacen, no tienen las mismas herramientas, las mismas posibilidades. Quizás, algunos las tienen, otros no, a unos les cuesta, a otros no tanto. pero eso creo que es lo lindo del barrio. y el barrio tiene muchas cosas buenas. El arte de sobrevivir tiene la gente acá, porque vivir acá es todo, sobrevivir día a día es como hacer un arte. Está el cartonero, está el que se levanta a las 5 de la mañana y viene a las 10 de la noche laburada. También está el lado malo, pero hay mucho lado bueno, que empuja más el lado positivo, que el lado negativo, para decir, por la gente buena que hay en el barrio. Para mí, es lo mejor. La caridad, el amor entre uno hacia el otro, el de ayudo, lo hace falta, y como te estaba diciendo recién, no estar dependiendo de nadie, de que vengan cada 4 años a gestionar política, y decirte, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, porque antes de que vengan los políticos, digamos, la gente también tiene necesidades, entonces la gente, ¿qué hace? No está esperando que venga alguien, a traerte las cosas, entonces la gente sale, en busca de tener una ocasión para ayudar al otro, y dice verla, dándose una mano sobre todo, creo que es lo mejor para mí. Y lo mejor que tiene el barrio acá, para mí, no sé, a mí algo que fundamentalmente, siempre es como parte de mí, tengo que ver el cielo, que no me tape nada, que pueda haber, no sé, un poco de paz, que pueda haber un poco de guerra, que pueda haber a los niños corriendo tranquilos, que no les pase nada, y nada, ve, ve, acá hay muchas cosas que pasan, hay muchas historias para contar, ¿viste? y la verdad que, acá uno no se puede quejar, no se puede quejar, pero la verdad que no. es el estar con la solidaridad con el vecino, cuando realmente es algo grosso, importante, ahí está el vecino, ahí sale el espíritu y la esencia que uno tiene de ayudar, de colaborar, eso está muy bueno también. lo mejor que tiene el barrio es muchas cosas, descartando la vagancia que dice el vecino, hay muchas personas comprometidas en el transformar el día a día, la realidad, hay personas que comprenden al marginado, a ese que sale en los medios hegemónicos, como el chorro, el negro, hay lo mejor que tiene el barrio, y son las personas que construyen para poder transformar la realidad. me gusta la amistad que hay acá en este barrio porque hay gente muy unida y es muy bonito para convivir con eso. lo mejor que saco, bueno, gracias a los vecinos, bueno, hay iluminación, de vez en cuando hay una buena iluminación, lindas casas, por ejemplo, yo estoy recién intentando levantar mi racha, porque hace, como te dije, hace 20 años que intento, y recién empezó hace poco a tratar, a cobrar buena plata, porque no me alcanzaba. A mi hermana se le quemó la casa, y de acá llevamos ropa, alimentos, lo que no pudimos conseguir fue chapa, tirante eso para pasarle, estar del lado de, pasando la avenida esta, enfrente. No sé, no tengo idea. Que trabajemos, como todos, que tengamos trabajo, me gustaría que, que todas las zonas que hay en el barrio, puedan tener, los, los mínimos indispensables, que es, el agua, la luz, que, que haya, que haya más sensación, más respeto, que no se nos juzgue, por vivir en una villa, que, yo creo que tenemos la misma capacidad, que, que la gente que no vive acá adentro, y me gustaría que, que se nos respete, que se nos escuche, y que, que se nos valore. Que hagan la calle, que hagan la calle, para que pueda entrar una ambulancia, los bomberos, por ejemplo, que por ahí hay una señora mayor, que no, no se puede como moverse, y, y, es como, para poder ayudarlo, más que nada. En el futuro, me gustaría que, que toda la gente progrese, que, que nos ayude un poquito más, los políticos, o no políticos, que se yo, que den un poquito más, oportunidad a la gente, el trabajo, esto un poco. Me gustaría que, muchos jóvenes, muchas personas, niñes, adultas, también, puedan seguir construyendo, para el barrio, mejoras, que tengan, que tengan que ver con, lo comunitario, también, y que a su vez, también puedan reclamar al Estado, sus derechos, ¿no? Que tengan, la conciencia, de entender, que tenemos derecho, y que tenemos, el derecho a vivir, en dignas condiciones, tener agua, tener luz, poder organizarse, y unirse, para poder, llegar a, a tener, el acceso al agua. Que pase, oh, tantas cosas, eh, bueno, que pueda, que pueda crecer, el barrio, en todos los aspectos, ¿no? En el edilicio, en, en infraestructura, que pueda tener la gente, el agua, estamos en pleno siglo XXI, y todavía, la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene una cloaca, seguridad, también, porque, es terrible, todo lo que se está viviendo, trabajo, una estabilidad económica, y, y su casa, su, su linda casa, con sus buenas comodidades, se organiza un montón. Yo lo digo, que espero, así que pueda cambiar, para que, este sea un lugar, más, agradable, a la vista, para la, para la gente, que pasa todo el día, por acá, y que no se lleve, una mala imagen, es que deje, de correr un toque, por decirte, lo que es, la droga, y todo esto, que terminan arruinados, los pibes, que yo, conozco a alguno, y, y lo veo, que sigue estando en esa, y la verdad que, no, digo, como se perdió, y, pero después de eso, no sé, espero que haya, un poco más de, movimiento político, por decirte, de un, no sé si reordenamiento, pero sí, hacer la bajada, de los servicios, porque acá la gente, no es que, nosotros queremos, que nos regalen todo, sino que, traigan los servicios, que se hagan, no sé, un censo, no sé, como se llame, y, que acá, la gente que labura, quiere pagar todo, agua, luz, gas, que no es como todo dicen, que acá, nos regalan todo, es falta que haya, un movimiento, o sea, a nivel político, que, quieran, que este lugar, mejore, así que, ojalá, se pueda hacer eso. uno en el barrio, primero, lo principal, que a los chicos, no les falte nada, que es lo fundamental, que la gente, se junten un poco más, más allá, de lo que estaba diciendo recién, que la gente, más allá, que colaboran, con ciertas cosas, habría bueno, juntarse más seguidos, en la casa de alguien, en un club, lo que sea, y tirar ideas, entre toda la gente, para, cosas para salir adelante, así el barrio no queda estancado, y siempre lo mismo, siempre lo mismo, que, recién ahora, se está estableciendo un poquito, el tema del agua, de la luz, que hace como cinco años atrás, estábamos siempre luchando con el agua, con la luz, siempre había problemas, con el mismo asfalto, que nunca fue un asfalto, siempre fue mejorado, y me gustaría que, a futuro, se hagan las cosas más, para los chicos, y los mayores, pero principalmente para los chicos, que están en el futuro, no esto, eso es lo que piensen. Y, y que se siga dando, así como se viene dando, y que, y que la gente, se junte, y que crea en que, si se pelean, eso es generar una mala energía, y estar todos unidos, como vecinos, generar una buena energía, y eso hace que, la bala no golpee, en el pecho del inocente, la mala energía, hace que la bala, golpee en el pecho del inocente, y a veces nos preguntamos, ¿por qué pasa eso? Y es porque la energía, que generamos entre, entre gente, peleándolo entre nosotros, por nada, y por ahí, formamos un vínculo, de estar todos unidos, y de acuerdo entre todos, eso genera una buena energía, y eso nos da, lo da lo que necesitamos, para el futuro. Y como futuro, un montón de cosas, que se pueda lograr urbanizar, que haya, unas buenas clovacas, una agua potable, luz, que la gente pueda vivir dignamente, que no cueste tanto, quizás muchas veces, los barrios populares, los barrios marginados, perdón, son, están como mal señalados, uh, me da lo lleno, uh, y en un barrio popular, o pasan un montón de cosas buenas, siempre digo lo mismo, hay mucha gente que se recibe, gente que estudia, yo creo que si, si viera un poquito más eso, y no se buscaría tanto lo malo, sería, un barrio mejor, más unido, y se pudiera salir más adelante. Me gustaría así, que en realidad se concreten, los proyectos de obra, que se vienen planteando, hace muchos años, acá en el barrio, y que no se están concretando, no se terminan de concretar, como que se, se estiran mucho, y, y, me parece como que hay, situaciones urgentes, no, eh, nada, esto mismo, no, del, del agua, de que por ahí está contaminada, cuando pasa por, residuos platales, esa misma agua, que tienen que utilizar los vecinos, nada, son, cosas como, muy básicas, que, que deberíamos, como ya empezar a resolverla, no, el barrio tiene, muchos años, ya, acá yo ya, llegué cuando esto estaba, bastante, estructurado, digamos, su barrio de muchos años, todo el día, eso es que, deberíamos poder, empezar a resolverla, el acompañamiento, del Estado, ¿no? de los miembros, de los miembros, acá julio pago en 27 jueves ahí fue estrella ya me hundimos a este la tabla ningún tiza sin darle en mi diario ni nadie en tuya y por radio ni astrónomos pero hoy cojo pronótica se te oculta o en tu, capilla o en tu, con noticias tu se te va, se me ahonbo o pereleba, llama no pata cocaru. Apuro y te peajá, atrote a dispará, con suelo mi ajeca, vete ya, si a narendape, a mojaje y chapuzape, el planeta mar, dejo a tajal, e ire kei katujal, o pa bae ñajajalo, entre hermano ñaño, ay, oh, la guerra internacional. Bueno, qué trabajo excelente, no, estoy muy... ... ... ... ...